De materializar los modelos que saca Jessica, las combinaciones, los diferentes estilos que ella saca, entonces nosotros nos encargamos de materializarlos. ¿Qué más le gustan? Porque han salido cosas nuevas, cosas que no ha visto uno todavía. O sea, cada día va aprendiendo uno más. Se alegra porque es un producto que uno hace y se vuelve famoso. Sin duda, ellos son la piedra angular y los que hacen posible que cada zapato se convierta en una obra de arte. Luis, Carlos, Hernando y quienes integran el equipo humano de Jessica Ballero Chuz, son las personas que entregan a diario su esfuerzo y pasión por hacer piezas de calidad. Yo procedo a limpiarlo, a revisarlo, control de calidad, que el zapato venga bien pegado, que todos los terminados, que no tenga hilitos, muchas cosas pegantes. Aquí no solamente se fabrican los mejores zapatos de la ciudad, su equipo también cuenta con las habilidades necesarias para elaborar complementos como los bolsos. Jessica me trae los diseños que ella quiere que le fabriquemos y yo encargo de sacar los moldes, cortarlos y fabricarlos. Un grupo de trabajo sólido y eficaz se logra al tratar bien a las personas y al desarrollarlos tanto como profesionales como desde su bienestar, donde la familia es un punto principal. Esta es la esencia del talento humano de la marca cucuteña.